Ryan García contra Pitbull Cruz, ¿y hubo negociaciones o solamente se estuvieron tirando en redes sociales? Sí, nosotros sí le ofrecimos una cantidad muy grande a Pitbull. Ellos la rechazaron y pues ahora va a pelear con Rolly, creo que es. Sí, va contra el Rolly. Mira, esta pelea aquí es una pelea sumamente importante. Obviamente le deseamos toda la suerte a Pitbull, a Rolly, a todo el mundo, pero esta pelea aquí sí va a ser la pelea del año. En términos de pay-per-view, en términos de la magnitud de la pelea, del evento, esta va a ser la pelea más grande del año. Estamos con Óscar de la Hoya en la presentación de la pelea de Ryan García contra David Hennig aquí en Downtown Los Ángeles. Antes que nada, campeón, no pude evitar darme cuenta del cariño y el aprecio que te tiene la gente. Incluso un oficial del LAPD vino a conocerte personalmente. Sí, sí, sí. Y la humildad y la sencillez que te caracterizan, ¿cómo te sientes de estar entre tu gente ahorita que la promoción es aquí en Los Ángeles? No, me siento contento como siempre, muy feliz y pues en casa, ¿verdad? Estamos muy agradecidos de que la afición hispana, latina, esté apoyando el boxeo, el deporte. Ryan García Hennig va a ser una gran pelea, una gran pelea. El hecho de que ya pelearon tres veces o seis veces. Seis veces. Y están empatados. Obviamente significa mucho y yo creo que esta pelea, abril 20, va a ser una pelea de mucha emoción. Porque ya se conocen muy bien, ¿verdad? Tú mejor que nadie tienes experiencia en lo que se refiere al amateur. ¿Crees que sea mucha la diferencia? Tuvieron seis peleas, tres las ganó Ryan, tres las ganó Hennig. Pero ¿crees que eso cuente como experiencia para la pelea que viene ahora como profesionales? El hecho de que se conocen, se conocen los estilos. Sí, va a ser una gran diferencia, pero yo vi las peleas, las seis peleas. Y están bien, bien parejas. Y peleas de muchos golpes. Peleas emocionantes. Peleas de mucha acción. Así que yo creo que sí, ambos tienen la experiencia de ganar, pero como te dije, lo profesional es diferente. Para mí, el que tenga el mejor plan, el que tenga más condición física, el que realmente quiera pelear con muchas ganas, va a ganar esta pelea. Oye, una pregunta más. ¿Se cayó la pelea contra Pitbull? ¿Hay planes para pelear con él en un futuro? ¿Qué pelea se cayó? Contra Pitbull. ¿Y quién? Pitbull Cruz, Ryan García contra Pitbull Cruz. ¿Y hubo negociaciones o solamente se estuvieron tirando en redes sociales? Sí, nosotros sí le ofrecimos una cantidad muy grande a Pitbull. Ellos la rechazaron y pues ahora va a pelear con la... ahora va a pelear con Rolly, creo que es. Sí, va contra los Rolly. Mira, esta pelea aquí es una pelea sumamente importante. Obviamente le deseamos toda la suerte a Pitbull, a Rolly, a todo el mundo, pero esta pelea aquí sí va a ser la pelea del año. Bueno, en términos de... en términos de pay-per-view, en términos de... de la magnitud de la pelea, del evento. Esta va a ser la pelea más grande del año. Órale, pues te agradecemos mucho por tu tiempo, Oscar. Esperamos que sea una de las mejores peleas, que sea la pelea del año. Y gracias por tu tiempo. Chau. 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 Chau.